Señoras y señores diputados, les invito a una reflexión. Dadas las declaraciones sobre nuestra intención de manifestar la voluntad de investigar los atentados de Barcelona y Cambrils este agosto, dados los comentarios, les invito a reflexionar sobre este punto. La cuestión no es por qué hay que hacer la investigación, la cuestión es por qué no habría que investigarlo, por qué no tendría que investigarse los atentados de Barcelona y Cambrils. Atentados terroristas del 17 y 18 de agosto, con 16 muertos, 152 heridos, un atropello masivo en las Ramblas, un conductor apuñalado cuando el autor del atropello masivo huía del caos, solo a las 11 de la noche del 17 de agosto relacionaron los Mossos de Escuadra la relación de los atentados con la previa explosión, el día 16, de 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera en una vivienda ocupada ilegalmente en Alcaná. Voy a repetirlo, 120 bombonas de butano más explosivos de fabricación casera que explotan el día 16, sobre los que la juez advierte a la policía del aspecto de tener una relación con el terrorismo. El día 18 se da el ataque terrorista en Cambrils con el apuñalamiento de una mujer, una nueva víctima y ese mismo día se confirma por parte de la Consejería de Interior catalana de la existencia de una célula terrorista que estaba preparada para atentar en Cataluña con 12 integrantes y liderada por el imán de Ripolle. Miren, repito, ante lo que les acabo de describir y más allá de consideraciones que haré un poquito más adelante vuelvo a invitarles a la reflexión. ¿Por qué no habría que investigar esto? Quizá alguno podría creer que la investigación de hechos como estos es excepcional. No, miren, en los atentados de las Torres Gemelas, entonces, en Estados Unidos, se creó una comisión de investigación que, por cierto, actuó con bastante rapidez. En Francia, con los atentados de Charlie Hebdo o en Bataclan, se crearon comisiones de investigación parlamentarias. En este país, en los atentados del 11 de marzo de 2004, se creó una comisión de investigación por unanimidad de todos los grupos presentes en esta Cámara, unanimidad, salvo los que son nuevos, evidentemente, unanimidad. Y déjenme que les recuerde algunas de las cosas que dijeron entonces los representantes de partidos que parecen haber declarado que esta comisión no debería formarse. Decía el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que sí, que se creara, porque, comillas, no tenemos nada que ocultar y para que no se vuelva a crear un clima de opinión pública como el de los días posteriores al 11-M. Diego López Garrido, que entonces era secretario general del Grupo Socialista, felicitó al Partido Popular por la decisión y apostó por que la comisión iniciara sus trabajos cuanto antes, diciendo también que el objetivo central de la comisión no debía ser el de conseguir objetivos de partido, sino obtener conclusiones que condujesen a que lo ocurrido el 11 de marzo no volviera a suceder. ¿Por qué iba a ser distinto ahora? ¿Por qué iba a ser diferente? ¿Por qué se le ha ocurrido a alguien la peregrina idea de que el atentado de Barcelona lo tiene que investigar en todo caso el Parlamento de Cataluña? Perdónenme un momento. O sea, que si el atentado es en Madrid lo investiga el Parlamento español y si es en Barcelona lo investiga el Parlamento de Cataluña. ¿Acaso los atentados del 11-M los investigó la Asamblea de Madrid? ¿O es que los muertos de Barcelona son menos muertos? ¿Alguien me puede explicar eso? Lo único que queremos es que se aprenda de los fallos y de los errores. Queremos que se aclaren cosas que sirvan para que en el futuro se puedan abortar atentados como los muchos que ya han abortado los encomiables cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero es que en este caso ha habido una falta de coordinación repito que no nos podemos permitir. ¿Qué pasaba con el imán El Sati? ¿Qué pasaba con el proceso de radicalización? ¿Es cierto que estaba fichado y controlado? ¿Cómo es posible que con las 120 bombonas y los explosivos de fabricación casera no se sospechara nada? Teniendo en cuenta además que el imán estaba fichado. En esa explosión murieron dos personas. ¿Qué pasa con las advertencias de la juez de instrucción? ¿Por qué no se la atendió? ¿Qué pasa con la denuncia del periódico de Cataluña que publicó que los Mossos de Escuadra habían recibido una alerta por parte de la CIA sobre un posible atentado en las Ramblas, precisamente? Esa información fue desmentida por el señor Puigdemont, entonces presidente de la Generalitat, hoy prófugo. Fue desmentida por el señor Forn, que era el consejero de Interior. Fue desmentida por el señor Trapero, que era el jefe de los Mossos de Escuadra. Posteriormente se vieron obligados a reconocer que el aviso de alerta había existido. Pero no solo se había avisado a los Mossos de Escuadra de que se preparaba un atentado tijadista en las Ramblas, se había avisado al Gobierno de España, se había avisado al CNI. Ha habido una falta de coordinación, ha habido una falta de colaboración. Quizá ha habido la creencia de que otros debían actuar o que otros no debían actuar en algún caso. En todo caso, esta falta de eficiencia, como se da sobre el asunto más sensible que quepa gestionar a un servidor público, no se debe repetir. Y no entiendo quién tiene miedo a que se hable de eso, se investigue y se extraigan conclusiones cuando, de no hacerlo, estaríamos ante el primer caso, no el primer caso en España, el primer caso en Europa de un atentado yihadista, que en vez de conducir a todo tipo de esfuerzos para su esclarecimiento, lo que provoca es todo tipo de esfuerzos para que no se investigue. ¿Verdad? Como eso parece que no puede ser, que no cabe en la cabeza de nadie, les invito de nuevo a la reflexión con la que empezaba. No tenemos que demostrar nosotros o explicar por qué tendría que investigarse. Son ustedes los que tendrían que contarnos por qué no se tendría que investigar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, en este turno también fijarán posición. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Guillaume Sigrafols. Gracias, presidenta, señorías. Estamos hablando de los atentados de Barcelona y Cambrils. Es un buen momento para recordar que el que consiguió desarticular la célula, el que consiguió abatir y detener a la célula jihadista, el conseller Joaquín Form, en este momento está en la cárcel por motivos políticos. Y con él, nuestro vicepresidente, Oriol Junqueras, y con él, dos de los dirigentes de nuestras entidades más importantes en Cataluña. Bien, nosotros hemos presentado enmiendas a la propuesta de Ciudadanos. parece mentira que ni las hayan querido hablar. O sea, nosotros hemos dicho que se reconociera el papel de los Mossos de Escuadra, que si no me equivoco y si no vivo en Matrix, no, el que vive en Matrix es usted. Resulta que quien abatieron a los terroristas o los detuvieron, si no me equivoco, fueron los Mossos de Escuadra. Y ustedes ni tan solo quieren reconocer en su moción el papel de los Mossos de Escuadra. Ni tan solo. Es que ni tan solo quieren hablarlo. Es que ni tan solo quieren hablarlo. Y además, encima, nos hablan de una teoría de la CIA que, entre otras cosas, ha sido desmentida por muchos medios de comunicación y nos proponen una comisión de investigación, una comisión de investigación del cual usted ya nos ha anunciado las conclusiones. O sea, aquí hay descoordinación, aquí hay que recortar competencias a los Mossos, aquí hay no sé qué. Pues, hombre, hombre, pero es que además hay alevosía, porque usted sabe que todo esto está bajo secreto de sumario. En estos momentos, todo lo que pidamos a la policía o todo lo que pidamos al Ministerio del Interior se nos negará, porque el juez y el fiscal en este momento lo tienen en secreto. De tal manera que lo que usted está haciendo, y con esto termino porque no tengo más tiempo, es castrar la posibilidad de una auténtica comisión de investigación que aclare estos términos. o acaso no es esa su auténtica su auténtico objetivo que esta comisión no llegue a ninguna parte porque sabe que en estos momentos con secreto de sumario esta comisión no va a llegar a ninguna parte, la está usted castrando. Dentro de unos meses podría hacer otra función. Le pido, señor Girauta, que se comporte con responsabilidad de Estado que tanto le gusta utilizar y, por favor, lleve esta comisión primero de todo a un punto de realismo. La gente que ha trabajado ha trabajado. Y, segundo, a un punto donde pueda hacer verdaderamente algo cuando el secreto de sumario judicial esté levantado. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Girauta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ayí Martínez. Gracias, señora presidenta. Señores diputados, muy buenas tardes. Bueno, con la independencia de que incluyo o no las enmiendas presentadas por PDE-CAT, que entiendo que no, tal como está presentado el texto de su proposición no de ley, si se votara por puntos, señores de ciudadanos, nosotros votaríamos un sí rotundo al segundo punto en ese reconocimiento a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Faltería más, como ha hecho siempre la Unión del Pueblo Navarro, que siempre ha estado en contra del terrorismo y siempre al lado de las víctimas. Pero, miren, en el primer punto de esa creación de esa comisión de investigación, permítanme que le diga que tenemos serias dudas. Porque si lo que pretenden realmente, tal como ustedes lo han redactado, es mejoras, desarrollar mejoras en la seguridad de los españoles frente al terrorismo, dejemos a los profesionales de las fuerzas de seguridad del Estado y a la justicia a que propongan ellos y aquí se legisle. Y porque, además, también tenemos la trayectoria de que muchas comisiones de investigación, los apriorismos y las conclusiones redactadas previamente, lo que se reduce en esas comisiones es a la nada. Por eso, nosotros, en ese caso, en ese punto, votaríamos que no. Lo que sí estoy seguro que coincidiremos con ustedes, estoy convencido, es que, como representantes de la sociedad civil, nos tenemos que autoexigir, y digo autoexigir, unidad y firmeza frente al terrorismo. Y, en ese sentido, lo que hicimos fue, tanto Unión de Pueblo Navarro, subpresidente, subvicepresidente, subsecretaria general y los dos diputados, acudimos a Barcelona a apoyar a la ciudadanía catalana, a la ciudadanía española, en contra del terrorismo, al lado de las víctimas. Y nos encontramos la amarga sorpresa de una minoría de la sociedad catalana, auspiciada por fuerzas políticas independentistas que quisieron reventar esa manifestación a favor de las víctimas. Por eso, y definitivamente, Unión de Pueblo Navarro siempre estará en contra del terrorismo y a favor de las víctimas. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Legardo Uriarte. Sí. Muchas gracias, presidenta. Intervendé desde el escaño porque lo haré brevemente y para manifestar que no votaremos favorablemente a la creación de la comisión de investigación que se nos propone. Y no lo haremos porque lo que se dice buscar no se va a conseguir a través de la creación de esta comisión de investigación y no se va a conseguir una mejor preparación ante las amenazas terroristas examinando a cielo abierto los fallos de coordinación y errores que ustedes denuncian, que afirman y que mediante esta comisión pretenden probar usando a esta cámara. Y aún admitiendo a efectos dialécticos que los pudiera haber habido, el ámbito de depuración es el de los tribunales y el de los responsables departamentales en materia de seguridad junto a las fuerzas y cuerpos de seguridad de ellos dependientes y en los foros establecidos. El de la Secretaría de Estado de Seguridad respecto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la Junta de Seguridad entre el Ministerio y el Departamento de Seguridad de la Generalitat para las relaciones de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las de la Generalitat de Cataluña. Exponer las, en su caso, descoordinaciones a la luz pública y en un debate en esta cámara sería lo peor que a nuestro juicio podría hacerse en materia de seguridad. Cuando, además, se lanza la sospecha sobre las supuestas descoordinaciones y errores como una consecuencia del que se denomina proceso independentista de Cataluña. A este grupo parlamentario vasco no le parece que estos asuntos puedan tratarse en una comisión de investigación sino a través del diálogo y el acuerdo en forros alejados de una comisión de investigación cuya finalidad inmediata es la simple depuración de responsabilidades políticas por más que nos digan lo contrario. Y así lo comprobamos en su día con la comisión de investigación del 11M que, por cierto, cuyo origen no fueron tanto los hechos en sí mismos como la instrumentalización que de los mismos se hizo por algún partido político. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Por el grupo parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero. Muchas gracias, presidenta. Señorías, hagamos memoria a las cinco y un minuto de la tarde del 17 de agosto del 2017 una furgoneta mató en 530 metros de las Ramblas de Barcelona a 16 personas e irió a 130 más. A la una y cuarto de la mañana en otro ataque un coche mataría a una persona y heriría a seis más en el paseo marítimo de Cambrils. Esa misma noche esa misma noche el conseller Joaquín Ford y el mayor trapero hoy uno en la cárcel por un referéndum y el otro en un despacho haciendo fotocopias por negarse a palear a la gente durante ese referéndum ya conectarían esos ataques con la explosión con un muerto en una casa de Alcaná 24 horas antes. Ese muerto se llamaba Abdelbaqui Esati. Esati era imán de Ripoll era terrorista del Estado Islámico era el cerebro de los ataques cuya muerte manipulando explosivos en Alcaná aceleraría los acontecimientos y sobre todo era colaborador del CNI repito era colaborador del CNI tal y como confesó el propio CNI el 17 de noviembre del año pasado es decir el cerebro de uno de los peores ataques yihadistas en Europa colaboró de una u otra forma para el Centro Nacional de Inteligencia Español. A día de hoy sabemos uno que en el 2005 la Comisaría General de Información intervino el teléfono de Esati con la autorización del juez grande Marlaska por su vinculación con Al-Qaeda en 12 años nadie advertiría de esto a los mosos de escuadra dos que en el año 2016 un policía belga solicitaría información vía mail a un mosos de escuadra sobre Esati ese mosso investigó en su base de datos y no encontró nada simplemente porque la base de datos de los mosos de escuadra no estaba conectada con la base de datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y del Crimen Organizado Español tres sabemos también que en el año 2010 Esati es condenado por tráfico de drogas en Ceuta y que a pesar de este delito y su vinculación probada con cédulas terroristas entra y sale sin vigilancia alguna de este país sorprende que Esati no estuviera vigilado de ninguna manera los mosos también desconocían todo esto y cuatro y por último también sabemos que en el año 2014 el CNI contacta con Esati en la prisión de Castellón por su relación con un terrorista yihadista miembro de la cédula responsable de la masacre del 11M a día de hoy desde el CNI no se ha aclarado desde cuando hasta cuando y por cuanto Esati colaboró con ellos a día de hoy sindicatos policiales europeos siguen solicitando la plena integración de los mosos de escuadra en Europol he aquí los hechos y he aquí porque desde el grupo parlamentario de Esquerra Republicana se solicitó la comparecencia del ministro de interior de ministro zoído hoy ausente como es habitual en la comisión de interior se nos negó señores de ciudadanos cuando les interese esto cuando consideren que la verdad que el patriotismo no es llevar una pulserita con los colores de su bandera una muñeca sino saber la verdad de lo que pasa en su país señores de ciudadanos cuando les interese todo esto que yo les he contado ahora nos pueden llamar mientras vayan a sus platos de televisión a contar mentiras muchas gracias muchas gracias por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea tiene la palabra la señora Martín González El próximo sábado se cumplen seis meses de los brutales atentados terroristas de Barcelona y Cambrils en los que 16 personas fueron asesinadas y cientos de ellas resultaron heridas y afectadas y como aún tenemos presente el sentimiento de dolor y tristeza que aquello nos provocó queremos recordarlo ahora para mostrar nuestra solidaridad y apoyo a sus familiares y a sus amistades y también queremos también empezar reconociendo la labor de toda la ciudadanía y en especial de los cuerpos policiales los bomberos los servicios de emergencia médica y sociales sin ellos las consecuencias de aquel atentado hubieran sido sin duda mucho más demoledoras los atentados fueron un golpe muy duro para todas nosotras no solo para las que vivimos allí sino para quienes nos sentimos orgullosas a diario de vivir en ciudades abiertas al mundo donde se encuentran y se mezclan personas de orígenes y creencias distintas y lo que lamentamos es que la proposición no de ley que Ciudadanos trae al Pleno se presente en primer lugar sin haber buscado el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios más animada por generar ruido alrededor de lo ocurrido que por buscar consensos y complicidades que nos permitan aprender de lo sucedido y plantear mejoras de cara al futuro algunos parece que siguen empeñados en utilizar la lucha antiterrorista de manera partidista y responsable revictivizando una y mil veces a quienes ya han sido sus víctimas evidentemente esto no significa que no haya que rendir cuentas o que no se pueda discutir políticamente sobre lo que ha sucedido o sobre cómo se ha gestionado negar esto en un parlamento sería absurdo pero es importante que nuestros comportamientos sean ejemplares es decir ni partidistas ni mezquinos es importante que seamos rigurosas que seamos prudentes y constructivas y que apostemos por la coordinación y por la cooperación más que por la competición estratégica entre adversarios políticos una competición que nos cansa a muchas y que se apoya en esa dialéctica amigo-enemigo de la que tanto gustan algunos y que forma parte más del problema que de la solución es bastante triste leer la propuesta que nos presenta Ciudadanos en ocasiones muy sobrada de demagogia y de argumentos simplistas e incompletos utilizando el atentado como una oportunidad para por enésima vez intentar desprestigiar a ciertas instituciones y cuerpos de seguridad o quién sabe si poner encima de la mesa nuevas propuestas recentralizadoras en el futuro esta es una iniciativa que en su exposición de motivos no mira a las víctimas que no piensa en sus derechos ni en su reparación sino que busca el desgaste político de aquel a quien se ha construido como el adversario no encontramos reconocimiento explícito a la necesidad de coordinación y cooperación de las instituciones pero es que por si fuera poco tampoco encontramos respeto alguno por el proceso judicial que está abierto en la audiencia nacional para aclarar los hechos ocurridos y que aún está bajo secreto de sumario eso significa que si se llevara a cabo una comisión de investigación en este momento muchas de las personas que deberían comparecer no podrían aportar información y por lo tanto muchas cuestiones no se podrían tratar de forma completa y rigurosa y eso por supuesto Ciudadanos lo sabe y le da igual por lo tanto no queremos participar en este circo que intentan montar queremos seguir trabajando para evitar atentados como el que hemos sufrido y para reconocer a las víctimas su derecho a la verdad a la justicia a la memoria y a la reparación y creemos que ya pasaron los tiempos en que las víctimas eran una moneda de cambio para las tácticas y estrategias electorales de la derecha así que nuestro grupo va a abstenerse en esta PNL de Ciudadanos porque frente al intercambio de reproches en el que quieren instalarse nosotras apostamos por el rigor y la prudencia no nos oponemos no nos oponemos porque creemos que efectivamente las personas que ocupan los cargos de máxima responsabilidad en las instituciones deben dar siempre explicaciones para que podamos aprender de lo ocurrido y mejorar nuestra respuesta y de hecho es lo que hizo el comisionado de seguridad del gobierno municipal de Barcelona cuando tres semanas después de los atentados compareció en comisión para dar explicaciones y responder las preguntas de todos los grupos municipales por eso creemos que el ministerio del interior debe continuar facilitando la información pertinente en las reuniones del pacto antiyihadista mientras el proceso judicial siga bajo secreto de sumario y en el momento que tengamos toda la información podremos con tranquilidad y con serenidad plantear la creación de una comisión de investigación que pueda resultar útil y constructiva con las herramientas con las herramientas y los recursos que teníamos nadie pudo evitar los atentados del pasado agosto en Cataluña igual que nadie ha podido evitar los que han ocurrido en otras ciudades de Europa y otras tantas del mundo pero no debemos perder de vista que el único responsable de lo que ocurrió en Barcelona y Cambrils es el terrorismo y todo aquello que alimenta el odio al otro todas las administraciones deben mejorar la gestión que han venido haciendo de estas atrocidades y desde la Junta Local de la Sagrada de Barcelona ya se está trabajando de manera cooperativa y coordinada en este sentido sería deseable que en lugar de minar su labor hicieran un esfuerzo por apuntalar esos espacios porque no hay ninguna administración que pueda solventar en solitario un asunto de estas características y porque la gestión de un atentado no se reduce a la primera reacción ni a la atención inmediata sino que queda mucho por hacer Acabo ya Creo que muchas recordamos la reacción de la gente al día siguiente del atentado después del minuto de silencio que se guardó en Plaza Cataluña cuando de forma espontánea se tomaron las calles y muchísima gente empezó a bajar caminando por las ramblas gritando Notting Po ese grito es el que nosotras no olvidamos porque no solo significa que los terroristas no iban a conseguir su objetivo sino que no iban a conseguir tampoco dividirnos Al Notting Po es construir y reconstruir la convivencia ese tejido social sin el que solo nos quedan los odios las agresiones y los atentados y el problema es que parece que Ciudadanos no creen nada de eso parece que Ciudadanos cree y trabaja para tener una Cataluña dividida y enfrentada creen una política de fronteras interiores y muros exteriores alimentan la exclusión y la confrontación como están haciendo ahora con esta PNL y por eso resultan cínicos cuando dicen luchar contra el terrorismo incluso cuando piden legítimas explicaciones pero bueno aunque no los creamos que no les creemos en esta ocasión nos vamos a abstener solo por si con esta PNL pudiera avanzarse en el camino de aprender mejorar y apostar por un trabajo conjunto mejor coordinado y más efectivo frente al terrorismo gracias por el grupo parlamentario socialista tiene la palabra el señor cerrada pariente gracias Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer en nombre de mi grupo es tener un recuerdo afectuoso y respetuoso hacia las víctimas de estos terribles atentados de Barcelona y de Cambrils y, como no, hacia todas las víctimas del terrorismo. Y tras la terrible noticia que conocíamos esta mañana, mi grupo no puede dejar pasar la denuncia que queremos hacer por otro tipo de terrorismo, el terrorismo machista que esta mañana acababa con la vida de otra mujer en Málaga. Nuestra repulsa y condena más enérgica. Y también, en este inicio, mostrar el apoyo de mi grupo y nuestro compromiso con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que trabajan diariamente para garantizar nuestra seguridad y libertad y que lo hacen, además, en materia antiterrorista con eficacia demostrada, como podemos ver día a día. Por tanto, señores de Ciudadanos, no tendremos problemas en apoyar el segundo punto de esta iniciativa, no así el primero, señor Girauta. Señorías de Ciudadanos, no compartimos esta iniciativa porque tiene un claro interés electoral y partidista. Y desde el PSOE tenemos claro que con el terrorismo no se hace confrontación política, que con el terrorismo solo cabe la unidad. Señor Girauta, si de verdad tiene usted dudas, si su grupo tiene algún tipo de duda o algo que plantear en torno a los atentados de Barcelona y Cambrils, tienen que hacerlo en esa mesa que hay del pacto antiterrorista, el pacto antiyihadista. Es ahí el foro donde se tiene que plantear y no en esta Cámara. Porque, además, señor Girauta, resulta curioso que ustedes vengan a decirnos que no pretenden buscar responsabilidades políticas, pero eso sí, quieren una comisión de investigación en el Templo de la Política, en el Congreso de los Diputados, donde se viene a hablar de política y de gestión política. Lo que ustedes, en definitiva, quieren es buscar responsabilidades políticas. Eso sí, las responsabilidades de un Gobierno autonómico como el de la Generalidad. Y quieren ustedes taparlo todo con bonitas palabras que, créanme, no nos van a dejar engañar ni persuadir, señor Girauta. Mire, insisto, lo que ustedes verdaderamente dicen es, en esta iniciativa, que quieren ver qué fallos se han podido producir y qué errores para que no se vuelvan a repetir. Pues, señor Girauta, qué mejor que los expertos en materia antiterrorista y no un grupo de políticos, de diputadas y diputados, para analizar eso. Qué mejor que ver los fallos que se han podido producir de coordinación que los expertos en materia antiterrorista y los expertos policiales que no un grupo de diputadas y diputados encerrados en una sala. Qué mejor que la instrucción de la Audiencia Nacional para aclarar qué es lo que ocurrió en los atentados de Cambril y Barcelona y qué fallos pudieron haber en un grupo de diputados que lo que hagan aquí es utilizar estos micrófonos para la confrontación política, señor Girauta. Y, miren, está claro, señores de Ciudadanos, al calor de sus resultados en Cataluña, pretenden seguir sacando rédito electoral a la situación política y social que está viviendo esta comunidad, que vive Cataluña. Y lo más grave es que ustedes no han tenido pudor alguno en introducir el terrorismo en la confrontación política. Lo dicen ustedes, sí, señor Girauta, lo dicen ustedes en su propia iniciativa, le leo textualmente. La opinión pública tiene la aspiración legítima de saber si el proceso independentista de Cataluña ha podido afectar negativamente la coordinación entre cuerpos y la gestión de la lucha antiterrorista. Lo dicen ustedes. Y, mire, señor Girauta, créanme, ni el Partido Popular de Mayor Orejas y el de Acebe fue capaz de hacer un binomio y una asociación tan malévola uniendo independentismo y terrorismo. Terrorismo. Créanme, es una perversión lo que ustedes han hecho y lo que han plasmado en su iniciativa, señor Girauta. Y, mire, si quieren conseguir votos de la derecha, háganlo con otros temas. Tienen ustedes un montón de asuntos en los que poder confrontar con el Gobierno del PP y con la derecha, pero con el terrorismo no, señor Girauta, con el terrorismo no. Y se lo dice un partido que, estando en oposición, jamás utilizó el terrorismo. Todo lo contrario. Propusimos un pacto antiterrorista para sacar de la confrontación política al terrorismo. Y, estando en el Gobierno, tuvimos que aguantar las manifestaciones alentadas por el Partido Popular contra la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero. Y tuvimos que aguantar a un presidente del Gobierno hoy que, estando en una oposición, decía que habíamos traicionado a los muertos. Pues, miren, señorías, ni cuando los muertos eran socialistas, ni cuando fuimos capaces entre todos de acabar con el terrorismo, estando zapatero de presidente del Gobierno y, siéndole en Dakar y Pachi López, ni en una ni en otra circunstancia vamos a utilizar el terrorismo en la confrontación política y, mientras que esté en nuestras manos, tampoco lo vamos a consentir, señor Girauta. No vamos a consentirlo. Y, mire, termino ya. Ustedes no quieren una comisión de investigación para saber qué fallos hubo y qué fallos de coordinación se pudieron producir. Ustedes lo único que quieren es saber cuántos puntos más le dan en las encuestas este tipo de confrontación política. Ese es el único interés. Señor Girauta, qué poco les ha durado ese sentido de Estado del que presumían. Qué poco les ha durado ese sentido de Estado del que venían aquí a presumir. Les ha durado solo lo que han tardado en ver una encuesta del CIS y ver qué sumían. Pero créame, señor Girauta, en política no todo vale. Muchas gracias. Gracias. La presidencia tenía previsto que interviniera el señor Serrada Pariente y, por eso, en vez del señor Sicilia, se llamó al señor Serrada Pariente. Muchas gracias, señor Sicilia. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martín Toledano. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, lo primero que tengo que lamentar, y no lo tenía en la intervención, es que cuando se hace una crítica al portavoz de Ciudadanos, en este caso, pues insulta al portavoz del Grupo Socialista. Me parece de recibo, lo tengo que decir. Y tengo que decir también que el Partido Popular, el Grupo Popular, está con las víctimas del terrorismo y quiere reconocer su sufrimiento. Y está con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que han evitado muchísimos atentados. Y, como otros grupos han dicho, nosotros estamos a favor del punto 2 de la PNL de Ciudadanos de Apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Y, si dejan votar por separado, la apoyaremos. Como ya hicimos en nuestra PNL del 24 de octubre del año pasado, en apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Decirles que la política antiterrorista tiene que ser política de Estado, tiene que ser política de consenso, tiene que ser política que no divida a la sociedad. Y la propuesta de Ciudadanos, sinceramente, nos parece un monumento al oportunismo político. Sinceramente. Sinceramente y con muchísimas contradicciones. Por un lado, pide una comisión de investigación, pero, como le han recordado, dice que no quiere buscar responsabilidad política. Toda la doctrina de derecho político dice que una comisión de investigación es para buscar y exigir responsabilidad política. Si se quiere analizar técnicamente unos hechos, es una comisión para pedir información y hacer propuestas. Y esa ya existe. Ya existe en el pacto antiterrorista. Ayer mismo se reunió, que tiene comisiones y subcomisiones de estudio, análisis y propuestas. Lo que me parece increíble es que, después de escuchar ayer al director del CISCO, que les dijo que había un secreto de sumario, ustedes estaban en esa reunión, y que no podía darse ninguna información, persistan en el error de proponer una comisión de investigación. Nosotros estamos con que hay que investigar, hay que proponer, sí, 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 hay que proponer. Pero ustedes no están en eso. Están en el aprovechamiento político del atentado y en estirar el aprovechamiento político de las circunstancias de Cataluña. Mire, mire, desde que se produce el atentado hasta que el Gobierno aplica el 155, pasaron más de dos meses y si creía que había responsabilidades políticas en el Gobierno catalán y en los Mossos, ¿por qué no planteó en el Parlamento catalán esa comisión de investigación? Digo yo. Pero es que, además, es que, además, desde que se producen las elecciones ustedes han entrado en Cataluña en una parálisis política total y parece que ni quieren investigar allí, ni quieren discutir quién preside la mesa, ni quién es el presidente de la Generalitat. Por tanto, mire, si están tan preocupados, si están tan preocupados de la seguridad ciudadana, señor Girauta, que no pierda los nervios, si están tan preocupados, yo le diría una cuestión. ¿Por qué votaron con el PNV vaciar de contenido la ley de seguridad ciudadana? Votaron con el PNV vaciar de contenido la ley de seguridad ciudadana que permite a las fuerzas y cuerpos de seguridad poder realizar tareas que eviten atentados terroristas. Si están tan preocupados por la seguridad, señor Girauta, ¿por qué ustedes se niegan a que un ciudadano que cometa un acto terrorista con resultado de muerte se le pueda aplicar la prisión permanente revisable? ¿Por qué se oponen? ¿Por qué se oponen? Y todo habrá que decirlo. Bueno, es que sí, queremos investigar, proponer, escuchar a los expertos, está la mesa y las comisiones de seguimiento del pacto antiterrorista, que no existe en otros países de Europa y que no existe ese pacto. Y, sin embargo, ustedes apuestan por una figura jurídica, la Comisión de Investigación, que no tiene ninguna razón de ser. Ustedes solo buscan votos o solo buscan oportunismo político. Reconózcalo y vuelvan al sendero normal de querer proponer cosas que sean buenas para el Estado y no buenas para sus intereses electorales. Muchas gracias. Señora Robles. Señora presidenta, con base en el artículo 71 y 72 del reglamento, pido que se retiren los insultos que ha emitido el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, dirigiéndose a quien estaba hablando en nombre de mi grupo parlamentario. Señor Girauta. Si algo ha ofendido al grupo que ha acusado al mío de utilizar el terrorismo con fines electorales, lo retiro. No quería ofenderles. Pregunto al señor Girauta Vidal si acepta a su grupo alguna de las enmiendas presentadas. Perdón, señoría, no le he escuchado. No, señor. Muchas gracias. 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 Gracias.